Música Música Estamos en Campus Party, la sexta edición, como se ve ahora aquí en la ciudad de Medellín. Música Vemos de Manizales. Yo vengo de Tung. De un pueblo llamado Zamaca de Salado de Tung, a 30 minutos de Tung. Venimos de Cartagena. Música Pues para mí es la primera vez que vengo. No, es mi primera vez. Esta es mi tercera camping. Música Vengo solamente lo que es el chasis, mi monitor y mi backpack con el resto de periféricos. Música 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 Esa sí no puede faltar porque así no. Para el camping pues lo esencial que es la almada, una cobija, el sleeping. Energizantes que no faltan. Música 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 Dos de las parceras viven acá en Medellín y no nos vemos desde el campus pasado. Música Entonces es como eso, como ese volver a retomar cosas. En especial los videojuegos, más que todo también un poco de astronomía. Compartir, estar con gente que te gusta lo mismo que a vos y eso es para mí pues lo más importante de toda esta experiencia. Música Pues no va a pasarla bien, prepararnos pues que alexanderos para no dormir y pasarla bien. Pues la verdad, nosotros básicamente compramos las carpas pero para guardar las cosas. Nosotros pasamos la noche siempre en las arenas. Música 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 Primera vez que venimos pero hasta ahora todo se ve súper bien. Se ve que es un evento que abarca a bastantes personas. Música 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 referencia de la fila que hay que hacer aquí, entonces vinimos desde antes. Acampar, la campus, si no venís a acampar no hiciste nada.